¿La iniciativa que se pretende con esa jornada de Educación con la Innovación? He juntado dos iniciativas. Por un lado, los fórums de personas administradores de la educación que hay en todo el Estado tienen que hacer unas jornadas estatales y este año tocaba hacerlas en Milo. Entonces, al mismo tiempo, en el País Vasco se ha iniciado un proceso de promover la innovación en todos los órdenes y es cuando pensamos que era oportuno que estas jornadas aprovecharlas para impulsar la innovación en el ámbito educativo porque estamos convencidos, y todos los innovadores lo dicen, que la educación es un factor básico de cualquier proceso innovador. Esto lo cuajó inicialmente en un proyecto que nosotros le hemos llamado ESIBERRI, que en euskera ESI significa educar, yBERRI es nuevo, o sea, innovar en educación. Y ese proyecto ESIBERRI, de alguna manera, trata de ir recogiendo y de ir estableciendo algunas bases de ese posible cambio innovador en el ámbito educativo en la dinámica global de la innovación que se está realizando, tanto a nivel empresarial, como social, como cultural, en todo el País Vasco. Y estas jornadas son el momento en que lo podemos hacer de una forma presencial, llegar a unas ciertas conclusiones que el próximo día 20 trataremos de convertirlas en compromisos prácticos con la presencia del Endacari y del Consejero de Educación y de representantes del mundo educativo, del mundo social y del mundo empresarial. Esa es un poco la dinámica global. Siberri, ¿hace cuánto lleva trabajando esto? Comenzó a finales del curso pasado, o sea, hacia el mes de mayo. Llegamos ya, no como proyecto inicial, sino como primer fruto y realidad. La idea empezó a fraguarse hacia primeros del año 2007, cuajó hacia mayo del 2008 y se ha desarrollado en este trimestre. Pero no es más que un principio. La idea es continuar después promoviendo las líneas y los compromisos que de alguna manera vayamos encontrando aquí. Sobre todo creando o apoyando la creación de redes. De redes entre centros escolares, redes entre los que nos dedicamos a la educación tanto formal como informal o los que redes entre el mundo educativo, el mundo social, el mundo empresarial, el mundo cultural. O sea, ese es un poco un proyecto que ahora comienza, pero que tiene, supongo o espero, mucho recorrido. ¿Cómo crees tú que has trabajado el tema de la educación, lo conoces bien? ¿Cómo crees tú que se puede motivar a aquellos docentes que hasta ahora están entrando en este cuento de...? A mí me parece que pones un poco el dedo en la llaga, porque cuando oyes los discursos, todos, todos dicen que no es posible la innovación sin una educación renovada, innovadora, etc. Cuando llega la hora de la verdad, al final la educación siempre se queda como última cosa que se atiende. No voy a poner ejemplos porque no quiero señalar a nadie, pero realmente al final es un poco frustrante, ¿no? Cuando de palabra, en el discurso, siempre se pone muy por arriba la importancia, el valor de la educación y, sin embargo, cuando llega la hora de los hechos, siempre es otra cosa más importante que poner o ayudar o apoyar o favorecer el cambio en el ámbito de educación. ¿Cómo crees tú que se puede innovar? Desde el colegio hablamos de pronto de los chiquitos hasta la universidad, con los jóvenes. Ese es el reto que tenemos, ¿no?, de aprender. Yo creo que el gran tema es posibilitar que los chicos y chicas, desde niños hasta mayores, tengan posibilidad de crear, de que no les metamos en un discurso elaborado, acabado, definido, metiéndoles por una senda que ya nosotros, los mayores, hemos construido, yo creo que la nueva línea es la información, que quizás era el canal que antes tenían, era el ámbito de escuadra, era sobre todo, más que de conocimiento, de información. Eso ya existe en otros medios y ahora es el momento en que nosotros les demos espacios para que los chicos y chicas puedan manifestarse, crear, revolver, rehacer, replantear, y ese sería el gran tema. Y todo esto, eso sí, con una buena base, porque yo creo que hay que diferenciar claramente entre lo que es la improvisación, el hacer las cosas por hacer, el que, ay, mira, ahora vamos a hacer una bobada y se nos ocurre, eso no es crear. Crear tiene que partir, digamos, de un conocimiento, de una reflexión, de un contraste de opiniones y de visiones. O sea, una creación seria donde luego la imaginación tenga un papel fundamental, el pensamiento divergente, romper un poco ese camino ya trillado, ya hecho, y abrir caminos diferentes, pero siempre pensamiento, actitud, mundo emocional, en fin. Y, digamos, cambian mucho los modelos educativos que hemos seguido hasta hoy, aunque algunas cosas se están cambiando ya hoy. Bien, muchas gracias. Nada, a ti.